Nuestra inspiración con mi compañera fue un poco contrastar el mundo ciudad, el mundo laboral a la naturaleza. Queremos dar un respiro a la gente con esta producción. Lo primero que se nos vino a la cabeza fue un color, que eran los colores tierra, crudo, los nudes. Y también uno de los colores que se nos surgió fue el naranja, que lo tomamos como un color acento. La locación, que tenga distintos lugares, o sea, que tenga todo en uno. Que junte verde, que tenga pasto, un poco de rocas, un poco de mar y cerca de la ciudad también. Se dio mucho esto de estar en nuestras casas, muchos home office o muchos Zoom. Darnos la oportunidad de estar cómodos en nuestra casa, viéndonos bien, sintiéndonos bien, vistiéndonos bien. Estamos muy orgullosos de lo que estuvimos planeando. Nuestras expectativas son, además de ganar, que nos vaya bien, hacernos conocer, que le pueda gustar lo que estamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!